A ver, yo siempre recurro a las fuentes, pero como a mí me gusta la historia, yo recuerdo que en la antigua Grecia, cuando había un problema, ibas al consejo de Gerontes, a la gerontocracia, porque había vivido y conocían los abuelitos. De tal manera que tocamos la puerta al abuelito de PBO, al doctor emérito César Campos, para que nos ayude a recordar si alguna vez en lontananza de su memoria, recuerda a algún gobernante que según alguna encuesta haya caído 30 puntos de un mes para otro. César Campos, ¿cómo estás? Bienvenido a PBO Radio. Un gran gusto, querido Philip, y gracias por lo pronto, porque sí, pues en realidad ya cuando cruzamos la barrera de los 60 estamos en esa condición. Bueno, tú no la has cruzado, tú la has virlado, tú la has reventado hace largo tiempo el perono oprimido. Ya, pero bromas aparte, al margen de la chanza. Tres años, tres años nada más. Paga tus impuestos, paga el IGB, ese es otro tema. El punto es César, si le atribuimos veracidad, verosimilitud, si nos ponemos ingenuos y pensamos que en la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, que ha sido mero caleteada, tuviese razón o asidero en la lógica, ¿tú recuerdas algún gobernante que de un mes para otro haya caído 30 puntos de aceptación? Bueno, no, en realidad no, estoy tratando de hacer un repaso y me imagino, no lo recuerdo con precisión, salvo quizás en su última etapa del primer gobierno de Alan García, esto puede haber ocurrido. Pero, no, 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 la verdad no tengo memoria exacta de que haya pasado algo así. Pero se justifica, ¿no? Se justifica el hecho de que Sagasti tenga bastante, digamos, desaprobación ciudadana y creo que eso se ha explicado con mucha claridad cuando han evaluado en estos días todas las encuestas, ¿no? Yo, por no decir alucinante, que en el mismo medio en donde les dan esta encuesta, no, esto no se levante porque es algo, pues, inédito, ¿no? Si el señor Sagasti, según ellos, tenía 58% de aprobación, en el supuesto que sea cierto el dato que ellos dan, en diciembre y cae 21, y la desaprobación se pone como un cuete en el mismo sentido, la teoría dice, los politólogos dicen, los asesores dicen, que uno que tendría que ver qué ha pasado para detener la caída, porque tú te imaginas que esto, pues, sería un lacabose, si va al mismo ritmo o a medio ritmo, no va a quedar Sagasti para el final de enero. O sea, un presidente con menos de 10% lo pone en la curva de la muerte, recordarás a Toledo con el caso Sarai, que llegó a tener 5%, se comenzó a hablar de vacancia por incapacidad moral. ¿Tú sugieres que se haga una revisión de esto, de verdad, de parte del Ejecutivo, o simplemente es una encuesta más? No, no es que sea una encuesta más, pero de hecho, ojalá que el gobierno esté atento a qué factores han detonado esta baja aprobación ciudadana, y no los envuelva la soberbia, o como suele ocurrir con el presidente Sagasti, recurrir a que son un gobierno de transición, y que sin embargo, un nuevo gobierno de transición que está descabezando a medio aparato público, haciendo cambios, que yo te reitero eso, Philip, ni nadie en los medios de comunicación se está fijando con certeza en cambios que debieron ser ejecutados, en todo caso, por un nuevo gobierno de Vestable, de 5 años, sino por el gobierno de transición. Dicho eso, la evaluación tiene que ir por varios sentidos, varias aristas. La primera de ellas, la falta de empatía, que cada vez se nota más que tiene Sagasti con el pueblo peruano que no sintoniza. Segundo lugar, la famosa política de comunicación, que no es otra cosa que hacer corroborar en el sentimiento de la gente hechos concretos que las personas, los ciudadanos puedan recibir. Es decir, un gran farandulero y un hombre que ha utilizado ya en extremo, por supuesto pecaminoso y reprobable, los temas de la comunicación fue Vizcarra, porque Vizcarra sin hacer absolutamente nada, ni avanzar, pero por su temperamento, su forma de ser, y por hacer creer a la gente que estaba avanzando en la lucha contra la pandemia, bueno, hoy por hoy, como estamos viendo, goza de una enorme aprobación popular, cosa que es inimaginable. A ver, a ver, a ver, ahí entramos al nivel de la discrepancia. Porque, a ver, toda la vida cuando los gobernantes tienen un problema y se entiende a un problema comunicacional. Así es. Y dicen, yo no le hago caso a las encuestas, pero las encuestas dicen tal cosa. La pregunta es, y ahorita lo vamos a ver en unas encuestas adicionales, ¿de dónde puedes sacar tú que Vizcarra tiene aprobación popular? O sea, ¿cómo llegas tú a esa conclusión, que hoy Vizcarra tiene aprobación popular? ¿Por qué he escuchado tanto a Alfredo Torres, Manuel Saavedra, como a Hernán Chaparro, en el análisis de sus respectivas encuestas, incluso también a Urbito Rao, y, sí, pero es algo que no podemos negar, es que es posible que haya bajado en los últimos tiempos, por supuesto, porque la prensa cada vez más está focalizando las enormes mentiras y, por supuesto, sinvergüencerías con las que se expresa el señor Vizcarra. Yo no niego que eso también haya podido incidir, quizás, en que a muchos años se estén abriendo los ojos, pero, por favor, el señor ha jugado ecuaciones tan elementales y simples con la emotividad popular que hasta la intervención de Merino, la erupción de Merino como presidente de la República la ha convertido en una ventaja para él, como que, por favor, Philip, sale en la televisión gente que llora, dice que es sinvergüenza lo que lo votaron, ustedes lo abrazan. Bueno, es posible que Vizcarra haya bajado, no lo sé, pero que ha estado administrando, ese es mi punto. Mi punto es que él administra una efectividad publicitaria más allá de sus logros, de sus méritos, ni siquiera de la verdad, porque es un mentiroso consumado que engaña a la población y sigue jugando con frases efectivas. A eso me quería referir. Correcto. ¿Sabes por qué? Porque yo sabiendo lo que tú me querías, me ibas a responder, digo lo siguiente, por favor, el audio de Quique me está matando, digo lo siguiente, no sé si tú has visto, porque el día sábado se publicó una encuesta, esta encuesta del Instituto de Estudios Peruano, que claro, la importante, la grande, era la encuesta de preferencia presidencial, pero era publicada en el sentido de que el señor Forsyth sigue encabezando las encuestas, pero no pusieron la realmente importante, no sé si te has enterado, que antes de esa de preferencias, hay una de la misma encuestadora en el mismo, en el mismo papel, que no han hecho pública ni nadie ha levantado, y te la voy a leer, porque la estamos teniendo en imágenes también. Intención de voto, elecciones presidenciales 2021. Si las elecciones para presidente del Perú fuesen mañana, ¿por qué candidato o candidata votaría? Pregunta de respuesta espontánea. No se muestra tarjeta ni se leen opciones, repito. No se muestra tarjeta ni se leen opciones. Tú puedes creer, César, que el 74%, 7.4%, no quiere a nadie. Y del restante de ese 7.4%, 6.5% quiere a Forsyth, 3.1% quiere a Lescano, 2.9% quiere a Keiko, 2.8% quiere al señor Averiónica Mendoza, 2.5% Hernando, 1.8% Urresti, Julio Guzmán 1.5%, elegibles, todos los demás 4.4%. Si tú le aplicas el margen de error a esto, que es más o menos 1.8% o 2%, no existirían Julio Guzmán, Urresti y prácticamente De Soto. ¿Tú sabías, reitero la pregunta, de esta encuesta en donde el 74% no quiere a nadie? Me parece haberla leído, sí, en alguna de las informaciones, no precisamente en el diario La República que postuló, perdón, publicó el estudio del Instituto de Estudio Perón del IEP. Pero es algo que también más, si tras más, si tras menos, en este caso, IEP se coloca con bastante pronunciamiento la desconfianza de la mayoría ciudadana o la distancia que ha tomado de la política con ese 74%. Yo creo que sí es válido explicarse esa razón. O sea, en medio de las cuarentenas que nos han impuesto a 10 regiones, las limitaciones nuevamente laborales, el día a día que le preocupa más a la gente que la política y más los ataques que se profieren entre todos los candidatos, bueno, en realidad se justifica y se explica ese 74%. Por cierto, que así es como creo yo, en esta situación atípica vamos a llegar a las elecciones del 11 de abril. Va a ser la campaña más desinformada, la menos indicadora de la voluntad ciudadana en cuanto a conocer programas de gobierno. Esa es una realidad. Y además, César, tú y yo continuamente, la verdad siempre le digo y lo extraño muchísimo a mi amigo complotín, a Juan Carlos Valdivia, yo siempre lo llamo a César, ¿no? César, te robo un minutito, porque bromas aparte, César pues tiene las canas y la experiencia que no tengo yo. Entonces yo quisiera que César me diga, a ver, si esta es la encuesta que dice 74 y la otra encuesta ya cuando muestran, le ruego que pongan imágenes, cuando muestran y ya le dan una lista de lavandería a la gente, cambia que el 33% no elige a nadie. Y ahí más o menos está en el mismo orden. César, por sentido común, eso mismo no lo debería tener CPI, Datum e Ipsos Apoyo en parecido porcentaje, digo parecido, no digo igual, digo la cantidad de gente que no quiere a nadie. No, ese es un indicador de confianza para nosotros los consumidores de las encuestas y para el público que se puede ver influenciado por el resultado de las mismas. ¿Puede ser muy disímil el resultado de ese no sabe, no quiere a nadie? Ahí sí apelo a mi experiencia, querido Philip, y lo que yo recuerdo que siempre en esta etapa primaria en la que mucha gente ni siquiera manifiesta su voluntad de votar por alguien, está indeciso o está en otra cosa con mayor razón, repito, en estas circunstancias atípicas que vivimos, de hecho esas diferencias siempre han ocurrido, de tal manera que no hay uniformidad de la metodología que al parecer usan las distintas encuestadoras y cada quien da su explicación de cómo han hecho este cuadro muestral. Y en segundo lugar, además, qué tipo de preguntas realizan. Algunas a veces pueden llevar a inclinar ciertas decisiones o por lo menos opiniones primarias y luego hay otras que sí, de repente, encuentran un mejor resultado. Correcto. Yo creo que en efecto es quizás confuso, y eso hay que reconocerlo, y las propias encuestadoras lo tendrán que aceptar, que el uso de distintas metodologías a lo mejor da resultados que efectivamente confunden más a la gente de lo que le aclaran, ¿no? A ver, César, tú que has sabido mentirle a algunas mujeres, a algunas de ellas que te han amado también, te pido un esfuerzo, pero así sobrehumano de sinceramiento, para hombres y mujeres. Si tú salieras miembro de mesa, ¿irías a cumplir con tu obligación ciudadana si es que todavía no te has vacunado? No, yo te manifesté la vez pasada que no lo haría, me preguntaste exactamente lo mismo en una entrevista la semana anterior y te dije que no. Ahora bueno, ya salieron los nombres, los miembros de mesa de consultado y como yo ya tengo 63 años, al parecer no he sido considerado, están considerando gente mucho más joven. Claro, digo esto porque van a venir solamente, César, 450 mil vacunas que van a ser para los doctores, médicos, ningún miembro de mesa se va a vacunar. Entonces te pregunto ya también en base a tu experiencia, ¿qué te tinca, qué te huele con respecto al ausentismo de votantes y de miembro de mesa? También te di la referencia que en enero, antes de la pandemia, antes que se declarara la emergencia el 16 de marzo, las elecciones del 26 de enero del año pasado, se ha producido el más grande ausentismo visto en todos los últimos procesos electorales, 25%, y más aún, como el sistema está mal estructurado, mucha gente que vota preferencialmente, incluso en regiones completas, distritos completos electorales, a favor de una opción, esa opción no logra pasar la valla. Por lo tanto, hay también un grueso porcentaje de ciudadanos que nunca se va a sentir representado en el Congreso. Este sistema, por más reformas políticas que le hayan querido introducir, mejoras, y yo algunas reconozco, pues en conjunto vamos a tener un peor Congreso, va a haber un ausentismo enorme, terrible, quizás que supere, calculo, no lo estoy pronosticando, pero calculo que puede ser superior al 30%, solo en base a lo que... se cortó la línea. Pero creo que hemos podido chapar la idea de César, la cual le agradecemos de antemano por la comunicación. Cada día va a estar peor. Ah, pero muy amable César, muy amable. Fíjese. Un abrazo, Fili. Regresó eso, ¿no? Cada día va a estar peor, porque claro, ante la desazón de la cuarentena, de la carestía, yo veo bien complejo el desarrollo, vamos a decir, de manera natural del próximo proceso electoral. Vámonos a una pausa, viene Yudio Angélica Rodríguez y Zavedra, con mujeres que quieren ser congresistas, con data real de lo que está pasando durante esta tan extraña cuarentena bamba. Pausa, regresamos, no se mueva, del PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Trae tu carro a los talleres de Alese, los talleres mejor ubicados en Lima. Contamos con tecnología de punta y un equipo de expertos con el respaldo de 25 años de experiencia en el sector automotriz. Saca tu cita y visítanos entre las 11 de la mañana y 2 de la tarde para nuestro happy hour de lubricación, a solo 99 soles y en tiempo preferencial. Además, paga tres llantas y llévate la cuarta gratis. Llama al 617-3939. Talleres Alese. ¿Necesitas financiamiento para tu proyecto o negocio? Presta Club es tu asesor financiero. Por más de 18 años, hemos ayudado a emprendedores como tú. Solo debes presentar una garantía hipotecaria en Lima o Callao. Puede ser una casa, un terreno o un local comercial. No importa si tienes mal historial crediticio o no puedes demostrar ingresos. Solo ingresa a www.prestaclub.com y completa la precalificación. Presenta los documentos solicitados, sigue el proceso de evaluación y listo. Puedes invertir el dinero en lo que quieras y cancelar toda tu deuda en cualquier momento. Sin penalidades. Presta Club. Juntos creamos progreso. Disfruta de la mejor parrilla argentina en el rincón de siempre. La tradición gaucha que tú conoces en el corazón de Barranco. Carnes, mollejas, chorizos, proboletas, vinos y los más ricos postres. Visitanos en Avenida Nicolás de Piero, la 215 Barranco. Hacé tu reserva llamando al 488-7794. O escribinos un correo a reservas arroba el rincón de siempre punto P. El rincón de siempre. Tradición gaucha en carnes y parrillas. Carolina Store. Una marca que refleja la elegancia, vanguardia y exclusividad para la mujer moderna y multifacética. Nuestras prendas importadas y nacionales cuentan con diseños exclusivos de alta calidad. Ya abrimos. Contamos con todos los protocolos dispuestos por el gobierno. El smartphone, celular o móvil que tú quieres para ti lo encuentras como siempre al mejor precio. Solo en CompuPalace. A dos cuadras del óvalo de Miraflores. Ahí encontrarás iPhones 11 y Pro. Google Pixels. Los últimos Samsung Galaxy. Huawei P30. Está Xiaomi Mix, Motorola, LG y muchos más. Visita CompuPalace y consigue hoy el smartphone de tus sueños. Rosa ya hace delivery. Ha logrado crecer. Y ahora Mateo ya puede pedir un préstamo para otra mototaxi. En Caja Suyana sabemos que nuestros clientes crecen gracias a nuestro apoyo y que nosotros crecemos con ellos. Estamos juntos en esta. Somos gente como tú, ayudando a gente como tú. Caja Suyana. Juntos, lo extraordinario es posible. Amigos, no se pueden perder. PBO Campeonísimo. El show deportivo que verás toditita a las tardes. De seis a siete y media por Viva TV. Dura noventa minutos porque cada programa es un partido que nos jugamos junto a Puchungo Yáñez y Gustavo Peralta. Aquí en PBO Campeonísimo. Las eliminatorias al Mundial, la Liga 1, mis culeras y la Champions. Solo por Viva TV y PBO Radio 91.9 FM, la radio con... Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes. Las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y... ¡La Champions! De lunes a sábado de seis a diez de la mañana por Willax Televisión y por PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. Cuando uno vive en Lima, se acostumbra a decir, necesito más espacio, necesito paz, necesito más aire puro. Pero no son cosas que uno necesite, son cosas que uno merece. Condominio Montemar, un lugar para disfrutar de todo lo que mereces y más. Terreno sin inicial y hasta 24 meses sin intereses. Montemar, mereces más. Un proyecto de centenario.